Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señor, en este video vengo a mostrarte las declaraciones del artista cubano Leniel, el cual ha revelado que ha sido compositor de algunos de los últimos éxitos que ha tenido el Alfa de varios años para acá. O sea, parte de los éxitos más grandes del Alfa, como la mamá de la mamá, Gogodan, él dice que fue que se lo compuso a el Alfa. Aquí te traigo yo todo detallado y también me voy a detallar de Rocher Red montando su pila y dice de que el que quiera colaborar con él es un millón de pesos por featuring que él está cobrando. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con el caso de Leniel, el Alfa. Ustedes recuerdan, para refrescar un poco la memoria, dónde viene la unificación de Topana con el Alfa? Cuando el Alfa tuvo el beef con Obi, con Obi el trapero, Obi Pa, el cubano radicado en Miami. Porque el Alfa cuando iba a tirar su alba anterior, la gente que salió, yo creo que el androide cuando iba a tirar el androide, él publicó de que iba a hacer una canción con un cubano y publicó a los fanáticos que los fanáticos eligieran para que a ver con cuál la gente quería que grabara. Luego vimos que Obi se molestó y arremetió feo contra el Alfa, alegando Obi de que el Alfa ya tenía la colaboración grabada con un artista y que solamente pues lo estaba utilizando. Bueno, ese artista fue Leniel, que el Alfa hizo un tema con el señores que para chupárselo de una calidad y un porte que tenía que tiene ese tema internacional. Pero lamentablemente al público del Alfa no le gusta ese tipo de música. El público del Alfa le gusta el tucutún, tucutún y la vaina normal. No le gusta la música porque el Alfa ha intentado hacer mucha música de calidad y de buen contenido y ustedes no le dan el apoyo que se merece. Por ejemplo, miren el corte recientemente del palo que hizo con Prince Royce. Pero qué pasó? La canción con el perrote y Wanderlobe corrió más porque ustedes del público no están en vaina calidad realmente. Entonces parece que en ese tiempo donde él estuvo, porque también la canción Go Go Dance y el hombre y la canción de la mamá y la mamá salieron en el álbum El Androide. Creo que así que se llama el álbum, sí, El Androide. Y este artista pues reveló en una entrevista, ya que él anda con Tecachi para arriba y para abajo, de que él ha sido compositor de varios temas de El Alfa. Y por eso muchos están criticando a El Alfa, que luego que te muestre el video, yo voy a dar mi opinión referente a si está bien o está mal que un artista tenga compositores. Miren el video. Vamos aquí. Pregunto, si bien revistado. Bueno, sí, nosotros no hablamos, pero estamos ahí esperando que él resuelva ese problema. ¿Pero qué problema? No, lo de los temas y las cosas, a ver cómo es la cosa. A eso nos hará un Grammy con El Alfa también. Ok, ok. Pero el tema, obviamente, tú estás en el split y estás también. ¿En cuál? ¿No? ¿En cuál tema? ¿De la mamá de la mamá? No, no. ¿Tú se lo compusiste? Lo hicimos allá en Miami con él, claro. Y él no te dio, y no está, y quién está como compositor. No, todavía, ellos están arreglando eso y no sé si ya. No, no, pero ¿quién está como compositor de la mamá, de la mamá, de la mamá? Él, él y su productor. ¿Y él no lo escribió? No, no, yo pregunto, soy bien revistado. No, 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 yo pregunto, soy bien revistado. Muchos artistas, yo hice, mira, yo compuse temas como, por ejemplo, la mamá de la mamá de la Alfa. La mamá de la mamá. ¿Es tuyo? ¿Fuiste tú? No, él no, lo hicimos juntos todos en el estudio, no solo, no solo él. ¿Pero qué porcentaje es tuyo? Yo no tomo ningún porcentaje. No, 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 en el sentido de qué porciento tú escribiste de la mamá, de la mamá, de la mamá. Yo escribí nada más eso, la mamá, en el coro. Lo que tú sabes, lo que tú te sabes. No, pero mira, no es escribirle y no escribirle, eso no importa. No, no, bueno. Entonces es importante, como, mira, yo he la entrevista con él y he vigilado a él en las entrevistas y dentro del lugar donde dice, mira, esta canción la escribió a Daniel, no es necesidad. O sea, que hay canciones que tú has escrito que no te han dicho, espérate, aquí está tu parte. Sí, no, pero no estamos hablando de Alfa, hay muchos artistas. No, no, de otros artistas te van a dar novelas en eso. ¿Fuiste tú? No, lo hicimos juntos todos en el estudio. Bueno, ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Daniel, donde él dice que él le compuso varias canciones al Alfa. Él aclara de que las canciones se compusieron en conjunto, él aportaba los coros y el Alfa le metía su flow y la letra. Pero veo mucha gente que, muchos fanáticos, producto de su ignorancia, por decirlo así, sin faltarles respeto, burlándose del Alfa. Así que, jaja, con compositor, yo sabía que él no tenía, no, que fulano, señores. Al nivel que está el Alfa, eso es lo que le sale. Los grandes artistas en el mercado tienen compositores porque esos artistas tienen tantas cosas en la cabeza que no fluyen tanto. Entonces, ¿qué ellos hacen? Tienen tanta presión que buscan compositores. ¿Ustedes creen que Daddy Yankee compone ya? Daddy Yankee tiene muchos años que no compone. Por ejemplo, miren el beef que el enemistad que vino de por vida entre Daddy Yankee y Eddie D por la gasolina, porque dice que se la compuso. O sea, con un artista tenga compositores, eso no es nada. Tienen que dejar la ignorancia en el RD. Eso es lo que tiene que hacer el Alfa. No busca uno, no busca muchos compositores que le compongan ideas y él lo adapta y le monta su flow. Creo que es una ignorancia muy grande en esta fecha burlarse de un artista porque tenga compositor. Esa estupidez, señores. Estamos en el 2023. Ya la vuelta hay que evolucionar. Eso lo hacen todos los artistas de todos los géneros, señores. Y más cuando el artista tiene gran impacto, así como lo tiene el Alfa. Así que positivo de mi parte que el Alfa busque compositores para que así su carrera se pueda expandir. Porque las colaboraciones que le ha hecho Leniel, según dice lo que le ha hecho, han sido éxitos como Gogodan y la mamá de la mamá, que son temas que fueron palos a nivel mundial y todo el mundo lo sabe. Así que Alfa, siga usando compositores y no te lleves de los haters. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con el otro beef. Vámonos con este. Mi hermanito Roche Rd. Salud y vida para Roche. Que Dios lo bendiga mucho. Vámonos aquí. Roche últimamente lo he visto que ha estado montándole pila a los tigres. Día de ayer vi un video que publicaron donde le está montando pila a los saltitas. Y aquí señores, Roche, perdón, Roche aprovechó para revelar cuánto está cobrando por colaboraciones. Mucha gente le están diciendo loco. Miren aquí para yo aportar mi comentario para que ustedes entiendan. Roche publicó lo siguiente que dice. Dice el guau. Un millón en República Dominicana por featuring. De ahora en adelante. Peguen temas solo. Ahora en adelante sorprendanme. Peguen temas. No quiero dispararte en la calle. Voy a ver sus temas. Eso es falso. El estreno de la perrita. Estoy número uno con niña linda. Cuando me tumben, hablamos. Amén. Voy para Santiago Lobera. O sea, Roche aquí, aparte que montó su pila a los tigres. Dice que él cobra de ahora en adelante un millón de pesos por colaboraciones. Vi a algunos usuarios como que, dijeron como que Roche está loco. Y si usted me pregunta, me hizo sobrita. ¿Es una buena inversión darle un millón de pesos a Roche para una colaboración? Y que yo te digo que sí. ¿Por qué? Porque la prueba está ahí. Todo lo altito de la nueva que Roche ha sacado a flote. Están ahí. Que hay algunos que no han salido tan a flote. Sí. Porque tal vez no tienen el background de ahí para allá. Porque después de eso, la altita tiene que tener. Pero el que le dé un millón de pesos a Roche. Puede tener seguro. Que si no se pega. Va a ser conocido en el género. Y la cosa le va a ser más fácil. Y como está el mercado ahora. O sea. La realidad. Roche no debería cobrar un millón por colaboración. Que debería cobrar dos millones, señores. Un millón son como 20 mil dólares. Debería cobrar 40 mil, 50 mil dólares. Que un artista inteligente. Una colaboración con Roche. Le saque esos cuartos. En lo digital. Un artista inteligente. Inteligente. Así que. Este video. Este video yo estoy fomentando para que se deje un poco la ignorancia. Yo fuera artista. Nuevo talento. Tengo la moña. Yo se lo doy. Huyendo. Porque yo sé lo que viene de allá para acá. El que es inteligente lo hace. Así que. No se curen con eso. Dique que Roche está loco. Él está bien. Porque está cobrando lo que vale. Yo digo que el doble que tiene que cobrar. 40 mil, 50 mil dólares. Casi 3 millones de pesos. Por colaboraciones. Que él tenga el nivel para hacerlo. Él tenga el nivel. Graben con un millón de pesos. Con el alfa. Solamente de gratis. Que el alfa le dé para eso. Grabe con un millón de pesos. Con un artista internacional. Porque ya Roche está allí internacional grave. No se puede. Entonces. Yo siento que Roche. La tiene cómoda. Al final de la jornada. Es mi humilde opinión. Ahora yo quiero escuchar la tuya. Aquí debajo. En la caja de los comentarios. Dale me gusta a este video. Suscríbete a este canal. Si aún no te has suscrito. Y. Dale activar toda la campanita. A la opción toda. Activa la campanita de notificaciones. Y dale a la opción todas. Para que te llegue. Una notificación. De cada video. Que publicamos. Acá. En este. En este canal. Sígueme en Instagram. Como arroba. Sozobrita. Music Real. Y en TikTok. Como arroba. Sozobrita. Music Real. Bendiciones. Y que papá Dios. Te me bendiga. En grande. Bendiciones. Bendiciones.